Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Again y a una nueva review de Tu Cara Me Suena, concretamente en este vídeo, concretamente, que ya no sé ni hablar, concretamente en este vídeo vamos a analizar esa cuarta gala, os voy a dar mis puntuaciones, vamos a ver cómo va el ranking, la próxima gala, bueno, de todo, básicamente. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues bienvenidos a una nueva review de la décima temporada de Tu Cara Me Suena, en este caso sobre la gala número 4, lo primero, bueno, si lo primero, suscribiros, activar la campanita y así no os perderéis ninguno de los vídeos, pero segundo, siento mucho no poder haber traído este vídeo justo en la emisión de la gala, tal y como he comentado en un vídeo que he subido en el día de hoy, esta semana, a partir del lunes por la tarde, estuve bastante, bastante enfermo, con un catarro gripazo bastante fuerte, se me complicó muchísimo el tiempo porque estuve muchísimo tiempo en cama, reposando, no pude adelantar, trabajo y no pude traeros el vídeo, sin duda, a tiempo, en el día de ayer, pero bueno, lo tenéis aquí un día después, para la semana que viene, ya os digo que no habrá ningún tipo de problema. Además tenemos novedades y es que a partir de ahora, cuando esté analizando cada una de las actuaciones, vais a poder ver no solamente la puntuación que ha recibido, en este caso, ese concursante en esta gala, sino que podréis ver ya directamente al lado su ranking, después de estas cuatro galas, así vais a poder verlo directamente en un mismo vistazo, así que bueno, un día después, pero oye, con novedades visuales que vais a tener directamente en el vídeo. Comenzamos con la review de esta cuarta gala de Tu cara me suena, y esta semana para mí, el 4 es para Susi Caramelo, con su imitación de Rosalía, que ya sabéis que hay un duelo con Miriam Rodríguez, que también ha imitado a Rosalía, y por supuesto vamos a analizar también su actuación. ¿Por qué se ha llevado el 4? Pues porque yo creo que le ha puesto muchísimo empeño al tema de la coreo, a que se parezca a la actuación del videoclip, pero es que la voz era otra cosa. O sea, lo siento mucho, pero es que no era ni en plan de... O sea, es que ha sido empezar a cantar y he dicho, madre mía, qué es lo que está ocurriendo en esta actuación. Pero bueno, el 4 de esta semana es para ella, le he dado buenas puntuaciones en varias ocasiones, y bueno, en este caso su ranking no está mal, lleva un 24, 24 puntos, en este caso lleva con ese ranking de las 4 galas. El número 5, bueno, el número 5, siempre digo muchas veces el número 5. Bueno, mi puntuación esta semana con el 5, o sea, no sé decirlo, a ver, mi 5 de esta semana, mejor así, ¿no? Mi 5 de esta semana es para Alfred, con su imitación de Marc Anthony. La verdad que tenía expectativas con respecto a esta actuación. Sí que es verdad que de actitud, de movimiento, yo creo que se lo ha currado muchísimo, hay que decirlo, que se lo ha currado mucho a Alfred, pero el tema de la voz es que seguía escuchando a Alfred, y la verdad me da mucha rabia porque podría haber sido una imitación muy buena, que de actitud lo ha intentado, en muchas ocasiones, en otras no, ¿vale? Pero la verdad que ha estado bien la actuación, pero no ha sido una actuación muy, muy, muy potente, ni mucho menos, por eso mi 5 de esta semana es para él. De acumulado ya tendría un total de 26 puntos en estas 4 galas. Mi 6 de esta semana es para Yadel, con su imitación de Yamiro Kuei. ¿Por qué? A ver, yo creo que de actitud igual estaba muy bien. De voz se le ha ido mucho, es decir, la voz era muy diferente en muchísimos momentos de la canción, y la verdad que eso me ha dado mucha, mucha rabia. Creo que la actuación ha estado mejor que la de Alfred, por eso el 6 es para él, pero bueno, en el ranking tiene un 38, 38 puntos tiene ya, o sea que la verdad que va muy, muy bien, así que por una gala que haya pinchado un poquito, no pasa absolutamente nada. Mi 7 de esta semana es para Merche, con su imitación de Rick Ashley. Físicamente, la verdad, yo no sé lo que han hecho, pero de voz ha hecho un esfuerzo muy bueno, Merche. O sea, yo creo que no ha llegado al mismo tono de la voz, pero se nota que ha hecho un esfuerzo increíble. Ahora una voz masculina muy, muy difícil, y pasarte una voz femenina como la suya, ese tipo de voz masculina era muy, muy complicado, y yo creo que ha hecho un esfuerzo muy fuerte. Así que el 7 de esta semana es para ella, y Merche ya tiene un total de 38 puntos en el ranking, así que no está mal ahí empatando con Yadel, a ver quién desempata la semana que viene. Mi 8 de esta semana ha sido para Agustín Jiménez, con su imitación de Charles Chablin, porque la verdad que podía haber sido una actuación divertida, que lo ha sido, pero ha sido una actuación divertida, con arte, y que verdaderamente ha estado muy bien. O sea, yo creo que, la verdad que me ha gustado mucho, como lo ha hecho, en este caso, Agustín Jiménez, en esta gala. Yo creo que lo ha hecho muy bien, es una imitación muy complicada también, y yo creo que lo ha sabido sacar, la verdad, de una forma muy, muy decente, y la verdad, muy buena. La verdad, mi 8 de esta semana es para él, está al final del ranking, pero bueno, con 23 puntos en este ranking global. Mi 9 de esta semana es para Ane y Garthiburú, con su imitación de Kill Me Know. La verdad que, no lo ha hecho nada mal, la verdad, de voz, de actitud, yo creo que ha estado muy, muy bien. Le han faltado algunos matices, pero me ha sorprendido, me ha sorprendido bastante, con respecto a lo que a lo mejor yo me podía esperar, me ha sorprendido mucho, así que ya te digo que por eso, esta semana, el 9 es para ella, y en el ranking ya tiene un total de 30 puntos, así que bueno, incluso ahí va escalando poquito a poco, posiciones. Mi 10 de esta semana ha sido para Yoshi, con su imitación de The Bagels, que ha traído a dos amigas, que de coro han sido brutal, o sea, lo han clavado, y Yoshi, la verdad que ha tenido muy buena actitud, The Bot se ha acercado mucho, Yoshi me está sorprendiendo, bastante, dependiendo un poco la gala, y quien le toque imitar, pero esta semana me ha sorprendido muchísimo, así que sin duda, el 10 es para él, y ya tiene 28 puntos acumulados en el ranking. Mi 11 de esta semana ha sido para Miriam Rodríguez, que ha seguido la segunda Rosalía de esta noche, duelo, como hemos dicho, con Susi Caramelo, y la verdad que no ha llegado, por supuesto, a lo que es el tono de voz de Rosalía, de actitud, lo ha hecho muy, muy bien, y de voz, ha hecho un esfuerzo increíble, o sea, había prácticamente en toda la canción, no se ha escuchado casi cómo es el tono de voz de Miriam, ha hecho un esfuerzo muy, muy bueno, y era muy, muy difícil que le saliera, por eso directamente esta semana mi 11 es para ella, y ya tiene un acumulado de 36 puntos en el ranking. Mi 12 de esta semana ha sido para Andrea Walsh, que ha invitado a Ángela Carrasco, la verdad que no conocía mucho esta canción, y después de escucharla original y de escucharla a ella, creo que lo ha clavado, creo que la ha hecho perfecto, creo que la ha hecho muy, muy bien, y por supuesto el 12 tenía que ser para ella, sigue primera en el ranking, ya con un acumulado de 45 puntos, así que, bueno, veremos quién la baja de ahí, a ver si ya de los merch se lo consiguen, a lo mejor en algún momento. Esta semana hemos tenido como invitada a María Parrado, que ha invitado a Olivia Rodrigo, lo ha hecho increíble, para mí sin duda una de las mejores actuaciones de la noche, si a lo mejor hubiese sido concursante entre el 12 y el 10, se la habría llevado sin ningún tipo de problema, porque yo creo que ha sido una invitada brutal, y esperamos poder verla más veces en tu cara me suena. En esta ocasión, la ganadora de la noche ha sido Andrea Walsh, y en el duelo, en este caso, los compañeros han dicho que la mejor salida ha sido Susi Caramelo, pero bueno, porque la verdad, en esta ocasión se le daban dos puntitos más en el ranking, y oye, pues a ver si se le daba, pero ya os digo, para mí la mejor sin duda ha sido Miriam Rodríguez. Vamos a ver cuáles son las actuaciones, que va a haber, las imitaciones, mejor dicho, que va a haber en la gala número 5 de esta edición de Tu cara me suena, y es que Ana y Garthiburo va a tener que enfrentarse a la imitación de Becky G, algo muy diferente, va a volver un poco a esa Thalía de la primera gala, pero con muchísimos más esfuerzos, así que se lo tiene que currar mucho a Ana y Garthiburo. Agustín Jiménez va a imitar al Fari, que yo creo que sin duda va a ser una de las imitaciones más divertidas y mejor imitadas también de la noche, tengo que decir, creo que Agustín Jiménez va a hacer un gran trabajo. Merche, en esta ocasión se va a enfrentar al original y copia, y va a imitar a Ana Mena, y va a estar allí por supuesto con Abraham Mateo para cantar la canción que tienen juntos. Creo que lo va a hacer de lujo, ya lo digo, creo que lo va a hacer de lujo y creo que va a sorprender mucho a Merche con esta imitación. Susi Caramelo va a imitar a Bip Adota, que ya os digo que va a ser la actuación cómica seguramente de la noche, aunque puede que sorprenda. Alfred va a imitar a Prince, tiene un reto muy fuerte por delante, esperemos que consiga una muy buena puntuación en el ranking. Yadel va a imitar a Luis Miguel, que también creo que puede ser una de las grandes actuaciones de la noche. Miriam va a imitar a Ole Ole, ahí también tiene un reto por delante, Josie Abrini Spears, yo no sé cómo va a acabar esto, pero Josie Abrini Spears, y Andrea Was va a imitar a Kate Bash, que ya os digo que va a ser entre el 12 y el 10. Sin verla, yo os digo que seguramente va a ser entre el 12 y el 10, porque seguramente lo va a hacer espectacular. El ranking en esta ocasión, que ya os lo he dicho, pero bueno, se quedaría 23 puntos Agustín, 24 Susi Caramelo, 26 puntos Alfred, 28 Josie, 30 Anigar Tiburu, 36 Miriam, tenemos ese empate de 38 puntos entre Merche y Yadel, y 45 puntos André. Así que dejadme vuestro ranking y vuestras opiniones sobre esta gala justo debajo del vídeo en los comentarios. Y hasta aquí chicos, esta review de la gala número 4 de la décima temporada de Tu Cara Me Suena, espero que os haya gustado el vídeo, y recordad que el entretenimiento continúa en YouTube, redes sociales y podcast. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo, dadle al like, si no está suscrito, suscribiros, y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play again, y el próximo vídeo que salga, play again. Chao chicos.